Verdaderamente, con gran satisfacción, se pudo realizar la Asamblea General Ordinaria, luego de presentar toda la documentación necesaria que pidió Personería Jurídica. Y después de 30 años, el CLUS, puedo decir sinceramente emocionado, de que hemos logrado todo lo de la comisión, de que se regularizara y en este momento hemos presentado toda la documentación para Personería Jurídica, el AFIC y tener número de CUI, lo cual le da una cierta importancia porque significa que todos los ingresos, todas las cosas que se hagan dentro de la institución, ya quedan para la institución y no para personas ficticias, cierto que había anteriormente, que eran los dueños que no presentaron ningún tipo de documentación para este tipo de instituciones, cierto que en realidad le quisimos dar un prestigio por el hecho de que tenemos casi 30 jugadores de blanco, cierto que se presentan en los distintos certámenes del departamento y a veces también han salido, como vos sabés, algunos campeones provinciales donde prácticamente el CLUS no tenía ningún asidero, cierto, a nivel provincial y a nivel nacional. En cambio ahora ya van o van a jugar, cierto, con un respaldo de un club, el Club Deportista Unido Valle de la Rana. Justamente ahí apuntaba mi pregunta, esto es bueno porque legalmente ya está todo limpio lo que es el club, digamos, donde puede recibir también apoyo de otros lugares, de otras instituciones, de empresas y apoyar a los jugadores. Exactamente, cierto, nosotros ahora ya tenemos las facultades propias, como pide la institución que es la municipalidad que controla toda la dirección de deporte de este tipo de actividades para que vean de que todas las cosas y las inversiones, desde los subsidios que nos mandó el año pasado la provincia, ahora tenemos la facultad de hacerlo nosotros por propia voluntad, cierto, pedidos de subsidios, cierto, ya sea a la Nación, a la provincia y todo, porque es personería jurídica, nos está avalando esa institución. ¿El socio, la gente participó activamente? Sí, fueron mucha de la gente, nosotros presentamos una lista que fue elegida prácticamente toda la comisión, excepto alguno, alguno por razones de salud, cierto, como el señor Gil, al cual le agradezco profundamente, cierto, todo lo que puso por el club y hoy por razones de salud, cierto, no pudo participar dentro de la comisión que teníamos formada, pero en general el total de la comisión quedó como estaba. Se cambiaron dos o tres suplentes, cierto, pero son suplentes que también hacen a la institución, pero que en realidad, cierto, verdaderamente nos dio un espaldarazo la familia bochófila empolvernos a elegir nuevamente para tardar dos años más, cierto, en la institución. Por último, bueno, ¿cuál es la próxima acción? Bueno, ya tenemos programado, es hacer varias cosas, como hacer el juicio de su capión para que queden las escrituras ya en el club, eso vos sabés que son cosas que llevan tiempo, que llevan tramitaciones, ya hemos hecho la parte catastral, que es la más importante de todo, y falta la presentación del juicio, ya teniendo la parte catastral, yo creo que el juicio va a salir muy poco, que es el juicio de su capión donde la escritura se hace a nombre directamente del Club La Rana y no se hace a nombre, esa institución el día de mañana, por H o por B, pudiera llegar a desaparecer, pasa directamente a la municipalidad. Se sigue con a los jubilados de acá de la localidad, se le ha dado la oportunidad de tener su escuela de bocha, así que la institución ha cedido sus instalaciones y esto para que ellos una vez a la semana o dos veces a la semana puedan ir a jugar a la bocha, al igual que la escuela de niños, de niños que el día sábado actúa controlada por la Dirección General de Deportes de la Municipalidad.